Ruuuengerejo antabonga anablakanye mayumanka un�anenabimpile la neu Visit la NDA NANI SHOYO ship ¡Gracias! 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 Masekasekani, mkosekalinganga, unenene nalivu chongi Masekasekani, mkosekalinganga, unenene nalivu chongi Masekani, mkosekuti mborde chougi Mkosekani, mkosekaminanga, unenene nalivu chongi Mbelezangani, mkosekani, unenene nalivu chongi Mstige, mkosekandi mkosekani, unenene nalivu chongi Lekina, nunguadunga sa, nalotumane, nunguayoko mamagata, bajilani vangangasa, na maru ukulasa vangangasa, na puna ukulasa vangkuluye, useni, nahalesho useni Lekina, nunguadunga sa, 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 nungu y y y y y y Amasweno Yati yenili mongo shirulu Indesitivo Alabanda babo No mongo nangwe babaninomba No vungu nangwe No mongo nangwe babaninomba Okumone Okumone No nana Okumone Okumone andra Mongo nana O san quem Nadua babaninomba Do Min Vongone O san quem Nabil Adua babaninomba Yohana Shagambe Maguja, maguja, lala Pentele aki ni unyanta unuyo Navangu kubatulea nekeki Udingwa nondo kumontuli la girelo Checha, checha seni unuyo Anongamba, nuyumke Munda, muholo Navangu zani banguaseni lolo Maduro, tulundongala Nauyo, namalu kuflaza wanguaseni Navoka, nashoka hanga itikie nao Nanzangu nwaniye Wanguwa nani? Wanguwa masunga Masunga nani? Masunga angasa Oni nawa chumpe Wadi haya geki Maka chumjama mkonga Kono kuyuhungo Aba chojawe nawa Maka shoka papavile shiwaba Munguwa lawa thongela Wutongi na masamba kabo Chinde ke jaga Pita ke pahale pahale tu Geh gen Dzwa G know G know Betsi Do Kono Kono Pate Kono La verdad, la verdad, la verdad Avala amben, lavala amba kumano toto Avala amben, lavala amba kumano toto Avala ambe basa, lo kumalo neru si mesé Avala ambe basa, lo kumalo neru si mesé Tu sanchep ya mabal, kulifuena vanu vayoyomba Tu sanchep ya mabal, kulifuena vanu vayoyomba Ungwana onzoka, linamimbo kalikawisa Ungwana onzoka, linamimbo kalikawisa Ungwana onzoka, plugifuena vanu vayoi Ungwana onzoka, glifuena vanu vayoi Mi Tragatima Dima Zangula Mi Tukurunga Malekela Lulonka Tawalombe 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!